Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión del domingo de captura del curso. Y bienvenidos doble porque elegir una actividad docente para un fin de semana, pues enhorabuena a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, el eje temático del domingo es Construyendo un mundo digno para todos. Vamos a tener dos ponentes, Jorge Valencia, desde los mundos, el mundo de la licenciatura de la educación por la forma musical, con el mundo de la informática, la electrónica y la telecomunicación. Una originalidad que luego veremos a ver cómo lo placa muy bien. Y el segundo ponente, bueno, su ponente va siendo el software libre al gobierno abierto comprendiendo las redes sociales. El segundo ponente, Enrique Viede, que ya lo habéis conocido del curso, su ponente es Alternativas al Doma de Crecimiento. Y bueno, pues ya damos la palabra a Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Me resulta muy difícil a mí presentarlo. Entonces, cuando lo hago con los demás, no lo tento de formular también. Bueno, sin que me ofreceran en un público, yo la verdad es que no quería presentarme, lo quería decir el otro día. Pero quiero que mis palabras tengan el único valor, que posean ellas mis palabras. La verdad es que, como pintoresco, pues nunca hay cinco de contar. Yo os voy a hablar hoy de ir de las redes sociales, el software libre, de los movimientos abiertos, de cómo han cambiado eso, pues en el que vivimos, y de cómo la mayoría de eso lo han utilizado. ¿Alguien de aquí sabe lo...? ¿Alguien de aquí podría decirme cinco programas que sean software libre? O sea, tienen que saber lo que es el software libre. Y tienen que conocer cinco programas de software libre. Así algo que pienso. Open Office. Bueno, oye, tú estás ahí detrás de la cámara. ¿Alguien sería capaz? Le damos una chapa de Firefox. Distinición maravillosa. ¿Vale? ¿Cómo? A ver, bueno. Bueno, eso es como operativo. ¿Cual cual que has dicho? Un sistema operativo. Sí, pero es un programa, es un conjunto de programas. ¿Algo más? ¿Alguien se lleva la chapa? Bueno, si no te debas todo final de la conferencia. Bueno, parece ser que va a ser interesante que está aquí hoy. Porque no saben lo que es el software libre. Así empezaremos por ahí. ¿Vale? El software... Voy a explicarlo sobre el software también. Algunos lo sabemos. El software es aquellas partes de la tecnología que no tienen un elemento físico. Para ponernos algo cercano, vuestro teléfono móvil es el hardware, es lo que se os puede romper dentro del mundo de la informática. Y el software es aquello del móvil que no se os puede romper. Por ejemplo, el navegador. El navegador del software no se os puede romper. El navegador del móvil se os rompe el móvil. No el navegador del móvil. No la aplicación de Facebook. Estas cosas no se ponen. ¿Vale? El software libre hace referencia a aquellos programas, a aquellos elementos del software, que se contraponen a otros que llamamos privativos y que, como dice la palabra, nos privan de una serie de usos o derechos. Y nosotros lo usamos todo. Para explicarlo rápidamente, yo siempre uso el ejemplo de una tortilla de patatas. Porque, al final, lo que diferencia al software libre y el software privativo es, sobre todo, lo que se hace con su código fuente. El informático ya llevamos código fuente a la fórmula para crear el elemento final. Es decir, cuando alguien crea la aplicación de Facebook, una buena persona, muy parecida a mí, probablemente con una caja más gorda, en un lugar más oscuro, pues se pone a crear unas letitas que hacen que se haga aquí la pantalla de no sé qué y no sé cuál. Pues sobre esas letitas que está escribiendo es el código fuente. Entonces, si esa persona es software libre, quiere decir que va a compartir esas letitas. Esto parece, lo decimos así, y suena súper... y a mí me importa. Bueno, pero el software libre, el comportamiento de software libre, la filosofía del software libre, está presente en la humanidad desde que existe. De hecho, es lo natural. Volvemos al ejemplo de la tortilla. Las tortillas son, no es software, pero es comida libre. Cuando tú te vienes una tortilla, tú te la comes. Pero, te pueden dar, lo normal es que te den la receta de la tortilla. ¿Y con qué está hecha? Dice, no, mira, tiene un poco de ajo, un poco de perejil, y le ha hecho cinco minutos a no sé qué, y después le ha echado huevo y no sé qué tal. Esa receta de la tortilla sería independiente al código fuente del software. Nos parece muy normal que se compartan las recetas de las tortillas, ¿verdad? Nos parece muy normal si uno se ha hecho de una forma natural dar la tortilla y decirle que está hecha, para que el otro la mejore, para que la cambie, para que la use, para que guste un negocio y venda sus tortillas con su receta. Nos parece muy normal, pero esto, en la historia reciente, ha ido cambiando poco a poco, en la historia del conocimiento, de diversas tortillas del conocimiento. La ciencia siempre ha sido así, cuando hacemos ciencia, porque siempre hacemos las cosas y las publicamos. Nos planteamos que haya que, vamos a decir, nuestra tortilla de patatas es privativa. Es decir, te la comes, pero no te digo con qué está hecha ni con qué está hecha. Y de repente te encuentras en un mundo y le dices, tortillas de patatas no las puedes hacer tú, porque no sabes los elementos de hacerla y cómo hacerla, y no te lo dicen. Y de repente, tienes que aceptar una tortilla que te vende un comerciante y fiar que esa tortilla no tiene nada más. Subo libre, las tortillas libres son aquellas que nos dan la ayuda. El nacimiento del software privativo comenzó, en forma de vero, mi gente que hizo otras cosas, con Bill Gates. Bill Gates, cuando copió descaradamente su sistema operativo, perdíse dos, se inventó un modelo de rebote, que fue su gran triunfo, pero ahora creo que es el más millonario del planeta, y dijo, no, no, yo no quiero venderte las máquinas, porque antes solo se vendían los ordenadores. La gente vendía los ordenadores y vendía la gente que trabajaba con sus ordenadores. A nadie se le ocurría pensar que iba a vender la retita, ¿no? Un IBM decía, bueno, te vendo este supercomputador para hacer el banco, y vendía el supercomputador, el supercomputador, que es grabar dentro de tu móvil de agua, que vendía el supercomputador y un grupo de cinco personas que hacían programas. Y esas cosas que hacían programas, de forma natural, los compartían lo que hacían con otra gente que hacía cosas similares. De forma que compartían conocimientos para que esas variedades funcionaran. Bueno, pues Bill Gates decidió cambiar un poco el rollo en el mundo del informático, y se fue al formato, ¿no? Y le enseñó al señor juez, que dice, oiga, que quiero registrar esto, quiero hacerlo bien. Y dice que estoy bien. Y aquí le enseñó, pues una cosa como esta, un cacho de papel, con un montón de datos y de números, y no sé qué. Y el juez lo vio y dijo, hombre, una cosa escrita, apliquémosle los derechos de copyright. O sea, las mismas leyes de copyright se establecen para cualquier cosa escrita, para cualquier obra literaria. En el cual todo está prohibido, ya os lo explicaré después. Y así fue como comenzó el software privativo con un amigo, con un amigo Bill Gates. Pero claro, la gente que hacía software, que no era privativo, necesita proteger lo que hace. Porque lo que tú hacías, así, las líneas que tú escribías, y que servían para los demás, de repente una empresa la copiaba y las licenciaba. Y ya no podías usar ni siquiera el código que habías hecho tú. Y fue necesario hacer lo mismo que había hecho la gente del software privativo, que es licenciar. Licenciar, es ponerle una licencia, es decir, los términos legales, a un, pues, en este caso, al software. Las licencias del software libre, al contrario de las privativas, lo que hacen es adaptarse al mundo legal y definir de forma legislativa un principio que ya existe en nosotros, pero que nunca antes había puesto, digamos, en leyes. Es decir, yo te prohíbo que tú prohíbes. En base, resumiendo mucho lo que es una licencia libre o una licencia abierta, eso es lo que hacen las licencias de código abierto del software libre, ¿no? Yo, tú, te acabo de este programa, pero te prohíbo que tú prohíbas el software. Te prohíbo que tú prohíbas modificarlo. Te prohíbo que tú prohíbas compartirlo. Y así fue, como se comentó, a proteger el acervo común, el conocimiento común existente en el mundo de la informática. Uff, madre mía. A ver si como es esto, si entendió. Me gusta estar aquí. Bueno, pues, el software libre, que parece que fue el primero, o sea, hay otros movimientos. El hardware libre, os he explicado lo que es el hardware, lo que se puede romper, os acordáis. Pues también hay un movimiento para que los circuitos, la forma en la que se hacen los aparatos, tengan una licencia libre. De hecho, ahora hay una plataforma que se llama Arduino, en la cual hice yo en mi último trabajo, decirle más. Lo interesante es que permite a la gente con conocimientos de electrónica, plataformar sus equipos, crearlos con un coste muy limitado, y después dice, mira, esta parte del circuito me interesa, y se lo manda a los chinos, su fabricante, y sin necesidad de, o sea, compartiendo todo el conocimiento de ese sistema, pues puede hacerse su aparatos. Ahora vamos a montar un electrónico con cualquier tipo de cosas. El mismo espíritu del software libre surgió después en el mundo del arte. Os digo la licencia gratis commons, uy, se me ha acabado la licencia. El gratis commons, porque es la más acentuada, pero hay más licencias que se aplican al mundo artístico. La filosofía es la misma y la forma de aplicarla distinto. ¿Por qué? Porque yo os he contado antes del propio Trae. En el mundo artístico, en el mundo de las obras de derecho escrito y de producciones artísticas, además, ya existía, ya hace tiempo, se estableció el copyright, y el copyright que se hacía cualquier obra, o sea, tú escribes una cosa en un papel, o haces una presentación, tiene todos los derechos reservados. No es necesario que la vayan a registrar en un lado, como dicen muy claramente, porque está bien, si tienes un juicio, pues mira, la registra aquí. Pero con publicarla es suficiente. Un simple dibujo en un carabato en un papel, ¿no? Está registrado, tiene todos los derechos reservados. Está prevido, reproducirlo, copiarlo, compartirlo, hacer unas derivadas, todo está prevido. Entonces, las graphic commons lo que hacen es definir qué quieres tú compartir. Por ejemplo, estas presentaciones, si os fijas al final, tienen un concepto de graphic commons, y cada concepto indica qué se puede hacer. Esta presentación en concreto, dice un poco de las de nuestros amigos ponentes, y tiene permitido todo. Como la anterior, que hizo una compañera mía, y de la cual yo he tomado casi todo, porque es sobre todo. Está permitido copiar, producir, vender. En este caso, la licencia que yo uso, solo tengo que mencionar a la otra. En este caso, María Caritares, hice una presentación parecida a la misma. Open Extents. Open Extents vuelve a ser más de lo mismo. Tenemos un problema. Cada vez que tenemos una parte de la cultura general, del acervo común, que cuando llega al mundo empresarial, el mundo capitalista, hay una tendencia a privatizar, a cerrar, a quedarse para ello. En la ciencia nunca había ocurrido, pero hace unos añitos, muy poquito tiempo, hace cuatro años, esta empresa, Federa Genomics, quedado con el nombre, usando computadores, super computadores más potentes que el resto de la gente, decodificó el genoma humano entero. Entonces, claro, ahí la mayoría, muchos científicos dijeron, vale, muy bien, Federa Genomics ha codificado el genoma entero, con todas las implicaciones de salud, de investigación que tiene eso. Es decir, en esa relación tenía un poder de estudiar enfermedades, de comparar qué ocurría con el ser humano, increíble. Pero todo eso se dijo. Pero Federa Genomics ha usado todo lo que tenía de hacerlo cultural. Es decir, todo lo que hacían todos científicos para tener un conocimiento. y va a ir la licencia, la licencia privativamente, habiendo usado todo el conocimiento libre de todos, ¿no?, de todos los científicos que han hecho todas las, pues, todas las instituciones que hayan hecho en su vida. Entonces, empezó a surgir, que es un movimiento bastante alciente, el movimiento que no es ciente, pero lo que intenta es evitar un poco, o sea, poder decir, poder legislar de alguna manera, que el conocimiento común consenso. Si tú usas el conocimiento común, pues, que lo que tú produzcas esté también bajo esa fenomenal diferencia. Ahora mismo, que yo sepa, no tienen todavía ninguna diferencia. Y después tenemos el Open Data, el Open Government, que son aplicaciones más sociales, es Open Data, que es la aplicación de principios de transparencia a los Estados Unidos. Es un movimiento que está muy empujante, que se empieza a escuchar. El año pasado se hablaba ya esto con poca esperanza, y este año ya ocurren cosas muy buenas relacionadas con el Open Data. El Open Data no quiere decir más que todos los datos que sean accesibles, es decir, que estén más abiertos, y que puedas, manejados, no que tú nos entreguen un PDF que aquí no se puede bloquear en el canal. Por ejemplo, los datos de las administraciones. ¿Vale? Y este movimiento derivó en este Open Government, que es un paso más, que es la aplicación de esta filosofía a los gobiernos. Vamos a ver aquí, sin olvidar, que lo que hacemos es aumentar la participación pública, aumentar la calidad del proceso de división política, y permitir a los ciudadanos y organizaciones sociales hacer valer sus derechos, y hacer crecer la confianza de los gobiernos. Este caso no es posible, en forma de ver, sin el anterior que es el Open Data. Bueno, en el Open Data hay cosas interesantísimas, que están haciendo muchos ayuntamientos, gobiernos, que claro, cuando tienes todos tus datos abiertos, además de los sueldos, de los regalos, y de todo aquello que sea económico, los gobiernos tienen otros datos, como aquí ahora pasan 100 buses, cuando cojan la basura, y la gente hace aplicaciones, si esos datos son abiertos, pues para que tú sepas que el momento es alto en el que pasa también la basura. O para que tú sepas, eh, eh, que cuanta gente ha ido a hacer la campaña de practicidas. O, en definitiva, cualquier cosa. ¿Vale? Eh, si a alguien os interesa, solo brevemente os voy a enseñar este enlace, que es, me encanta, que es, eh, es un, si me sale, que no me sale, ahí está. Que es un documento muy interesante, sin conocido por donde estoy, que es una especie de guía, que puedes presentar a los ayuntamientos, donde se indica paso por paso, como puedes hacer tu orientamiento, este bajo, eh, licencias y sus datos, bajo licencias OpenData, y, ya no nos va a llenar. Bueno, pues nada. Y, bueno, os animo a que lo veáis. Para que licencias y sus datos, bajo licencias OpenData. ¿Está en la transparencia tuya? ¿Está en el enlace? Sí, sí. ¿Es ese? ¿El primero? Está en el enlace, este de aquí. Ah. El último. Y está muy bien, porque está muy bien explicado, con muy buen marketing, eh, los beneficios, los, 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 los van a hacer en ti, cómo tienes que poner los datos, en muchas redes sociales para poner los datos de tu gobierno, en definitiva, si conocís a algún concejal o alguien de mi gobierno, es un documento estupendísimo para regalárselo y hacerle un pequeño, eh, desafío, ¿no? A ver si se anima. Bueno. Eh, utopía. Tanto se ha hablado de la utopía. El año pasado esto parecía muy utópico. Increíble utópico. Y este año ya no lo parece tanto. Yo estoy muy animado. En este sentido. Islandia está, eh, está haciendo cosas muy interesantes. Está arrastrando su constitución en un wiki. ¿Sabes lo que es un wiki? De la wikipedia. Esto que consultamos para, como decirlo, la wikipedia es un wiki. Wiki es un sistema tecnológico que te permite editar. La wikipedia, si algún día os animáis, puedes editarlo vosotros mismos. Entonces la gente revisa. Si no has hecho ninguna tontería, y si no has hecho ninguna tontería, te lo dejo. Porque si no, pues se discute y tal. Entonces están haciendo cosas como esas en Inglaterra. Otras muy mal, pero esa la están haciendo bien. En Inglaterra, que también hacen muchas cosas muy mal, pero una cosa que tienen muy bien hecha, es todo el sistema de transparencia, todo el CCO de Open Data, todos los datos de los gobernantes públicos. Interesantísimo. Dar su paseo por allí y ver cómo está montado el asunto. En Suiza, es otro gas que también hace muchas cosas mal, como vemos en Inglaterra, como ser los tesoreros de los ganberros mundiales, ¿no? Vamos a decirlo así, no hay ningún suizo. Tengo menos miedo. Les meto mucha caña. Entonces claro, es un país muy bonito, muy bonito, pero hay que recordar que se mantiene con el dinero de las guerras de Europa y siendo un país oficial, que poco a poco se van a actuar. Pero una cosa muy buena que tiene un sistema democrático, muy ágil, votan prácticamente todas las semanas, acaban de implantar el voto electrónico, desde su casa votan todos los días, todas las cosas que les interesen. La experiencia es interesante, sí que es cierto que no votan en cuestiones que tengan que ver con los derechos humanos. Porque sí que la gente, a veces, tiene una votación y la gente, a veces, les puede tener una manera muy curiosa. Cosas como, ¿puedo votar a mujeres? Creo que la gente tiene una experiencia mala con ese tipo de cosas. Entonces, han decidido que no se va a estar en cosas que tengan que ver con los derechos humanos, ¿no? Y hace poco, he tenido el gran placer, ayer, de enterarme de esto. La Universidad de León ha presentado un portal en el que se mostrarán de forma abierta sus datos y producción científica. Estamos ahora a la altura de Suiza, Islandia. Estoy encantado. Esto es impensable hace un tiempo. Una mi felicitación, si a alguien le llega de remoto, porque me parece fenomenal. Fenomenal. Iniciativa interesantísima. Bueno, ahora vamos a abrir el asunto. ¿Cómo se encuentra yo y Coyemo? Muy bien. Muy bien. Podéis ir a ver bien. Aquí viene la cuestión. ¿Por qué los movimientos Open son tan importantes en las redes sociales? Antes que las redes sociales, las redes sociales como las conocemos, el Facebook, el Facebook, estas cosas. Había ya otras redes sociales que estaban diciendo. Redes sociales de colaboración en todo el planeta, que hacían los informáticos intercambiando sus programas entre ellos. No solo sus programas, sino su forma de ver el mundo y su forma de compartir el mundo. Había otras redes con un movimiento muy interesante. Por ejemplo, aquí en España, que ha sido objeto de estudio, que fue un movimiento de las redes inalámbricas libres. Gente que quería crear una red que interponectara a todo el mundo. Que ahora mismo tiene un exponente bastante importante, que se llama Wicinet. Y esta gente que hacía estas cosas, estaba en contacto con los tocos libres. Y había empezado a tener esta reflexión, que a lo mejor muchos de vosotros estáis teniendo ahora. Una reflexión tan importante de que lo que es de todos no es tanto de todos cuando alguien decide que no lo sea y un legislador le pone la firma de abajo. Y es una reflexión muy importante que mucha gente de esa época, mucha gente que estábamos en los ojos libres, ya veremos muy a su vida. Pero que otra gente, como por ejemplo los artistas, están intentando ahora ingerir. La gente que la piccómos, empieza a colar la cosa, pero yo veo a mis amigos artistas que no lo pillan. Que no lo pillan todavía. No lo pillan. Les cuesta. Les cuesta. Y la gente del mundo de la ciencia, pues están ahí, claro, cuando les toca. Por el caso de Geronis, pero afortunadamente ha sido un caso muy aislado. Realmente. No vuelvo a ver yo otra similar, ¿no? Pues esta gente, que ya estaba ahí, en ese cambio de cultivo, después han sido los adelantados de muchas redes sociales o muchos sistemas informáticos importantes. Como es el caso de BNH, que lo encontraba yo en las conferencias de tecnología inalámbrica, ¿no? Tecnología inalámbrica libre. Pues, sin duda, como ayer me comentó Enrique, me dijo, las reglas del juego conforman la realidad, y es verdad. Y esto es muy cierto en la tecnología. En la tecnología, si tú creas uso porque te permite hacer algo, estás directamente construyendo una realidad importantísima. Lo hemos visto, si os pongo en la historia de internet, pues lo hemos visto. Desde, no parece que hay todo el programa para bajarse música, o sea, cada vez que hay que hacer un programita que sirve para hacer algo, de repente, el mundo entero se tambalea. Por el caso, a lo mejor, de, ¿cómo se llama Mr.Dot? El que hizo Mega Bluat, por ejemplo. Tampoco es una marca tan blanca, pero tiene un montón de sentido, que podía escapar de cosas, y también ha hecho que, pues, que el mundo entero, o sea, no se ha hecho algo bueno, pero, sí. Bueno, pues, lo importante, lo que quiero deciros. Pues, esta filosofía de colaboración que tiene los movimientos óperes, ha contagiado las redes sociales, ha impregnado a mucha gente para encima de las redes sociales. Entonces, filosofías que antes usaban dentro de las redes sociales, que se presentieron a una de las y como una de las artistas, lo vemos ahora en las redes sociales. Como la gente pues hace una campaña, para los tapones, que me hace mucha, mucha, mucho, y yo siempre estoy viendo a la gente, propon cinco euros, ¿porque deje de mis tapones? ¿qué te costará? Si un euro son trita pies tapones, no sé cuánto, no que sé... O los sistemas de crowdfunding. Crowdfunding es esto de que tú haces un proyecto, y entonces ya es que hay que entender que contó la financiación para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, estos chavales que se han hecho un drone de 45 euros, un drone es un aparato que vuela manejado por el móvil, ¿no? Y que tiene cámaras, vas a ver por dónde va. Bueno, pues tiene una idea estupenda, un drone lógico, y en vez de esperar a que una empresa se lo financie, o que el Estado se lo sometió a lo que sea, pues han hecho una plataforma de crowdfunding a través de las redes sociales. Y porque existe ya una cultura de vamos a tener algo para todos, pues esas cosas se empiezan a funcionar. Y lo ocurre igual también con los movimientos sociales y políticos que hemos vivido últimamente en este país, ¿no? Yo he estado en contacto con los acontecimientos en los que han ocurrido y lo he visto todo el tiempo. Yo pensaba todo el rato, ¿qué distinto sería todo esto si esta gente que desconozco de estas cosas no hubieran estado aquí? O no se compartiría igual, no serían las cosas de la misma manera. Bueno, vamos a ver si tengo base de kilos que se me ha olvidado. Ay, 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 estoy explicando esto bien, me cuesta mucho. Hay un hecho importante, bueno, dos. El primero es que la tecnología no es solo utilitaria. Tenemos una confusión, que es que queremos que las cosas, la tecnología es utilitaria. El móvil, si llama, ya está. No, no, las tecnologías no son utilitaria. Igual que las prendas de estudio no son utilitaria solamente. Vosotros os ponéis abrigo y tal porque abrigan. Porque no vais a venir de dudos, porque os va a dar mucho frío. Pero tienen un componente ideológico y filosófico. Para poneros un ejemplo claro, no es lo mismo. No es lo mismo, venir aquí, con un exacto de la máquina, como ejemplo, que con un abrigo de pieles. Quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que está diciendo algo acerca del bien, el bien, está diciendo algo de cómo deponeces el mundo, tal. También es inoxivo, es posible en la misma. Bueno, pues en la tecnología ocurre igual. Cuando usas esta tecnología y cuando la produces, no es lo mismo. Si tomas, si decides hacer sumar privático, si decides hacer sumar libre. Si decides apoyar sumar libre, cuando se apoyas a sumar libre, estás adoptando los principios éticos y filosóficos de compartir, de colaborar, de solidaridad, que no estás tomando adecuadamente cuando haces sumar privativo. Esto es un hecho muy importante. Y cuando alguien ha hecho una tecnología o ha dado uso de una tecnología que el poder no esperaba, de repente se abre una brecha en el sistema. Lo que yo llamo un hack. Un hack es un truco ejercido al sistema que permite darle una utilidad sorprendente y diferente que no se ha esperado. Por ejemplo, las redes inalámbricas se pudieron hacer porque los institutos inalámbricos que tienen soportables, en principio, vieron preparados para que no lleguen más de 40 metros, como esta habitación. Pero, por la frecuencia, con el sistema tecnológico que había, y estudiándola, las comunidades inalámbricas consiguieron realizar enlaces de kilómetros. Con una tecnología, con dos componentes que no cruzan estos aparatitos. Lo cual permitía crear redes de ciudadanos que nadie esperaba que hicieran. Las redes inalámbricas hicieron un hack. Un hack para el sistema, teniendo una razón tecnológica, teniendo un uso social. Entonces, la tecnología siempre designaba de un componente ideológico y social. Es decir, tú podías hablar de redes sin que querías que existiera un camino informático libre de tus compañeros. Si estabas a favor de eso. Y mucha gente estaba metida en eso no porque le gustaba la tecnología inalámbrica, la radio, yo de hecho tuve que aprenderlo todo desde cero, sino porque le gustaba el componente ético y filosófico que tenía. Y esto lo hemos visto un poquito. Aquí tengo mencionado, el pasado a la tocha, la sede de Génoma, que no es que programaran nada, no necesitaran un programa, pero sí que es cierto que estamos en un mundo en el que la tecnología tiene todavía muchos resquicios y se puede sorprender mucho al planeta. Esa es mi mensaje de esperanza para hoy. Que con muy pocos esfuerzos se puede conseguir mucho. Y eso es lo que ocurrió, pues cuando hubo el atentado, la gente de Madrid, pues se hizo el pasado a la tocha, que creo que decía, a ver si me acuerdo, el gobierno no lo sabe el tipo. Ahora es 19 horas y se dijeron, pasa. Y ese mensajito coló con la pólvora y cambió el rumbo del gobierno, que probablemente no hubiera cambiado si no hubiera ocurrido en España. Todavía se estudian los sociólogos. Otro momento muy interesante, que ha sido el 15M, ¿no? Para la primavera, ahora. El 15M se ha apoyado mucho en las redes sociales. Ha surgido porque estábamos en un momento en el que tenemos una facilidad de comunicación muy distinta. Hace poco estoy viendo a mis compañeros que estaban ahí al frente del Twitter del 15M. Y, bueno, yo pensaba, es gente que he visto en otras cosas de tecnología. Y yo pensaba, pues esto, sin este hombre, pues no hubiera sido. Hubiera sido de otra manera. Bueno, os voy a poner una cosa rapidita, que me encanta. No puedo dar días más. No, voy a dejar. Bueno, pues vamos a ponerlo delante. Esto es un vídeo de las interacciones sociales. En base a ciertas palabras, estas, que se hizo un análisis. Ya he sido de comunicaciones entre uno, dos, perdón, tres personas. Que hubo en la época del 15M. Mensajes pasados por Twitter y dicen. Voy a intentar pasar un poquito adelante. Es que soy capaz para ir llevando tiempo a gozar hasta el 22M. Esto está bien porque, por ejemplo, nos va a poner aquí lo que va ocurriendo cuando se quedan en la gente en la Compute S, cuando no sé qué, y cómo va comportándose el sistema. A ver, ¿todónde estamos ahora? Ya que no lo veis. ¿No lo pone? No, no digo el día. Vamos a dejarlo. Entonces, de repente, solo de cómo es la presentación esta de aquí abajo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, pues nada. Hasta mejor. Así pasamos y pasamos para el siguiente tema. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. La primera alternativa de 2012 es cómo hizo la diapositiva mi compañera hace un año. Y aquí ya vivimos este tipo de reacciones, ¿no? Como en Twitter era trending topic, el 28S, ¿no? Cualquier tema de las manifestaciones. En Twitter no era en Alemania y en España no. Cosas así. O sea, cómo empezaban a hacer herramientas de televisión. Vimos borrar perfiles de Facebook y Twitter. A nosotros nos intervinieron una página. Al final la liberamos, pero bueno. Usaron vídeos de frecuencia. Bueno, lo importante es que en el pasado la evaluación era que los autónomas usaban tecnologías pasadas. Esto es la censura de toda la vida. Esto es el... Que no es muy efectivo en Internet porque, claro, te quitan el hashtag en España. Además, es que casi es pasivo. Dices, ¿cómo te necesitas el hashtag aquí? Resulta que es en Alemania trending topic. Que hagas casi peor. Me he estado quedando peor porque lo había visto todo el año. Y... Y vimos algunos intentos de empezar a obtener una tecnología muy divertida, ¿no? Con una aplicación que hicieron para denunciar a los vagabundos en los metros de Barcelona. En Barcelona han medio prohibido a los vagabundos, en Madrid ahora se ha prohibido coger cosas de la basura, literalmente, con un multa de 600 euros. Y en Barcelona pues se les supondría la felicidad de generar una aplicación para que la gente denunciara cuando había un vagabundo en el metro. Y no, pues está, denunciar, entretener a la policía y se lo llevaba a lo que fuera. Pues esto que son, pues son intentos de adaptarse a la tecnología, quizás de una forma muy inteligente, para que la gente denunciara cuando había un vagabundo en la que tuvieron que quitar. Y bueno, ya se veía de aquella, mi amigo Abraham, que dio una conferencia por aquí en León, estaba haciendo ya de aquella un análisis de comportamiento de todos. Eso que había visto ahí, ¿no? El objetivo de la imagen, como pasan los mensajes, pues se puede devolucir a un sistema matemático con un comportamiento de comunicación entre nosotros. Entonces el objetivo de mi amigo, Keith Graham, era detectar movimientos, comportamientos de las redes sociales que nos denunciaran actividades antitapromistas. Mi pregunta es, ¿Quién es terrorista? No, no se por la QICE, por ejemplo, ¿no? ¿Lo van a usar para próximas, para próximas ocasiones en las que la gente tenga comportamientos similares? Aunque no sean terroristas, bueno. Ya vimos en lo de 2013 y esta es la tristeza que se va a publicar, hoy por hoy. Los 34 están a la altura, están casi a la altura ya, en un año. En un año, en un año. Esto, en un año. Esto, para hacer reflexionar a mucha gente, compañeros míos de PICM, que me decían, no, vamos dentro, porque vamos para lejos y nada, y tal. Bueno, pues, para que nos demos cuenta de que no hay que dormirse en los laboreles si queremos tomar las riendas del mundo que viene. Porque esto se van echando las cartas y el que tiene las, después juega mejor, no tiene más. La tecnología es una cosa que está en manos de la gente, que tenemos la herencia histórica del sonido libre, que usa herramientas, se pueden hacer muchísimas cosas y sin embargo, porque ya están empezando a ganar la batalla. Están empezando a ganar. La gente que está ahora mismo en el poder centro. Interpreción automática y global de casi todas las comunicaciones, si no es de judicial. No sé si habéis estado al tanto del proyecto PRIMSS, que colaboraba en muchas empresas de Estados Unidos, y que daba acceso directo a todos los datos de todos los sectores, de toda la gente, si no es de judicial, porque a los Estados Unidos le apetecía, o a algún gobierno colaborador que está aburrido. Esto lo redució es novel, que está ahora mismo intentando saber de luz, no sé dónde está ahora, pero bueno, situación. Me gusta decir los nombres porque olvidamos a esta gente que son los que tenemos que promocionar, porque si no... Otimización de todas las tecnologías para captar los usuarios, no para hacer un modelo de negocio rentable, ya paga el Estado. Esto creo que hay que demostrar. Esto ha cambiado en este año. Hasta hace un año todas las empresas se estaban diciendo, tengo aquí muchísimos vídeos de muchísima gente, tengo que pensar cómo voy a hacer dinero con esto. YouTube. He montado un sistema de redes, un sistema de utilidad de la leche, pero tiene unos gastos tremendos. ¿Cómo lo monetarizo? Estaban todos las empresas invirtiendo, invirtiendo, de una manera que dice, bueno, ya veremos cómo lo hacemos rentable. No lo sabían, no lo sabían. Y ahora se nota mucho por cómo hacen la tecnología, por cómo fabrican los móviles, por cómo hacen el software, por cómo se preocupan en hacer las cosas. Y por dónde pones el esfuerzo en la hora de trabajar, yo, como tecnólogo, me doy cuenta de que ahora lo que les importa es tener usuarios. Es lo que quieren. Y eso solo se explica de una manera. Porque paga el Estado. Es decir, al final pagas tú. Qué bueno. Y bueno, lo veremos después. Manipulación automática de las detenencias a las redes sociales. Esto no lo he podido confirmar. Hoy por hoy, si los trabajos de mi amigo Agilio 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 Agilio, la detención de los comportamientos virales y los autoristas a los mismos automáticamente. Como os comentaba. Automatización de ingresos privados bajo palabras clave. Y esto ya está. Ya hemos tenido un caso de un compañero que está haciendo un estudio de una red que se llama Atop, que es una red que permite navegar privadamente. Y bueno, pues ahí es de todo. Conografía, pediatría, venta de armas y también cultura, libro y de todo. Y todo es de todo, como también al principio. Pues pensando y pensando, hemos llegado un poquito a la conclusión. Ha llegado un poquito a la conclusión. Y bueno, lo que hicieron es, por palabras clave en el correo, sale con otra información con otro compañero de través de GMI. Pues salía ahí y luego la policía a casa. Él había informado a otra excepción de la policía de que estaba haciendo eso, pero la excepción, que no lo había enterado, como en España no comunicamos tanto, ¿sabes? Pues hay una casa. Lo que sepáis es que están mirando, que si ponéis palabras y estén en vuestro correo, pues van a saltar alargas y las va a ver a alguien y va a llegar a la conclusión. Podéis hacer la prueba. Se me contuvís. Acceso a las entidades que no les dejan una puerta trasera para espiar. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos se ha acostumbrado a esta práctica. Tampoco lo hablo. Es el caso de Lavarie. Es un correo que usaba yo. Yo usaba porque el hombre lo ha cerrado. Pero el gobierno de Lavarie, que prometía un correo privado, pues le llegó uno de los Estados Unidos y me dijo literalmente, mira, no digas nada, danos una puerta trasera y te encargas. Todo esto fue porque Snowden, el que denunció este proyecto, usaba este correo. que hasta entonces pues estaba un poquito por ahí. La barita ahora mismo está cerrada. El hombre no hizo lo que le mandaron. Tendrá problemas ahora seguramente. Es decir, porque le ordenaron, le dijeron que mantuviera abierto y que no hiciera nada. Y el que lo hizo fue, como no sabía, que no podía cargar la privacidad que había prometido su servicio, pues lo ha cerrado. Le mandó una carta a todos. Lo puso en la web. Podéis verla. Si veis en la web lo pone. Bueno. Y chapó. Cuando tenéis aquí estos enlaces, es información a estos casos y las noticias relacionadas. A ver. Muy bueno lo del vector prince, que tenemos hasta capturas de pantalla en los programas que usan la gente de Estados Unidos. Bueno. Este es el enlace del vídeo este que os he enseñado antes. Y... tenemos que reflexionar en varias cosas. Como lo veis, sin ningún problema. Eh... Cuando un producto en internet es gratis, o es un jugar libre, es decir, o es algo que hacemos entre todos, o el producto es esto. Que se os quede muy bien claro. Es de lo poco que podéis aprender importante. Ay mira, esta carta me ha sido tan chocada, y no sé qué, y no sé qué. Pensad siempre. ¿Dónde está el dinero? ¿De dónde van al dinero esa gente? ¿Cuándo lo va a ganar? ¿Whatsapp? No. ¿Han empezado a cobrar? Me da buen ruido. ¿No cobran? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada es gratis. Programadores, servidores, eh... trabajo, marketing... Antes, se comprometió a revisar su gobierno, pedía otra información. Lo declararon esto, hace dos años, y... y... y bueno, parece que lo iban cumpliendo, pero yo creo que ahora lo van a... lo van a... lo van a... después de que no se ha salido del programa PRIX, y claro, si el gobierno es un gobierno colaborador, como es el caso de España, pues lo van a decir. Pues no. De hecho lo han hecho, y no lo han dicho. o sea, hay muchos usuarios del PM, que han sido... que han tenido el correo intervenido, leído, y no les han dicho nada. No les han dicho nada, ni les han dado ningún aviso de nada. Eh... Mira, esta frase me encanta. Está sacada de una página web de espionaje, y... que seleccionaron las... que... este es un blog que seleccionaron. Los profesores de PRIX, han tratado de proteger al máximo a los participantes. El entrecomillado es literal del texto, eh... de Wikileaks. El 98% de la producción de PRIX, se basa en Microsoft, Google y Yahoo. Necesitamos asegurarnos de que estas fuentes no sufran daños. Acá está el documento superior. ¿Cómo se asegura el modelo estadounidense de que estas fuentes no sufran daños? Preguntando. Preguntando y protegiendo públicamente. Es decir, pagando. Esto para mí es la... es la declaración directa de que están pagando estas empresas para que... para que se existan, aunque tengan modelos de negocio, no rentables. Bueno, y ya esto es lo más importante, ya no voy a callar, no quiero... no hay que tenerlo más. Somos analfabetos digitales. Lo son. de lo menos. Mi abuela me decía que... que sabía venir a escribir, pero me haría acompañar alla tienda a hacer las cuentas, y leía, pero leía, pero yo digo un poco más. No era capaz de producir nada, de perpetuar sus problemas y tal. Mi abuela probablemente era una alfabeta funcional. Era una alfabeta total, una alfabeta funcional. Me gustaría transmitiros la idea importantísima, que yo creo, de que somos analfabetos digitales funcionales. No tenemos la capacidad de leer y de escribir en el mundo intermedio. Os meto estas preguntas. Bueno, esta de... Cuando veis una carta a las cerdas, os veo decirles un salario. ¿Sabéis si he criptado correo alguno aquí? Yo no se había criptado, miradme uno. Cuando criptas un correo, luego de leerlo, cuando pasas por los servidores del medio. No quiero dar ruedas de disto ni nada, pero es una cosa importante, sencilla, que deberíamos tener al tanto de la mano. Sabemos usar las redes sociales, escribir y recibir correos es el punto de vista digital. Aquí se han hecho muchos programas de alfabetización digital, pero yo he visto, para mi tristeza, que estaban orientados a convertir al usuario en un consumidor de tecnología. No en un productor de tecnología. No en un modificador de la tecnología. Que es lo que nos interesa estructuralmente. Y además es muy importante que tengamos ese papel. Llegamos ese papel porque estamos, como país y como economía europea, muy en detrimento de otros países que tienen los sistemas operativos, que tienen los tal... Probablemente, o sea, Estados Unidos tiene Apple, tiene Windows, hay que tener problemas entre ellos. El software tiene. Es lo que nos queda. Creo que deberíamos apoyar si fuéramos un poquito inteligentes. Pensando en el modo superiorista, ¿no? Y esto debería estar presente en la educación. Siempre he dicho que se ha dado en la escuela muy poca formación financiera, y así nos ha ido ahora, ¿no? No entendíamos el total de este. Y ahora, pues la gente está poniendo las preferentes, y las hipotecas, y estas cosas, porque no entendía cómo funcionaba el banco. Pues con la informática nos ocurre igual. Y no es que... No es que la gente tenga la orden de informática como el que va a un curso a ver algo, no es que deberíamos aprender informática como aprender a saber. No, no aprender informática como os digo ahora, sino es cultura digital. Saber qué son los programas, qué hacen, por qué lo hacen, si podemos modificarlos. No hace falta que hagamos un programa entero o que sepamos hacer un software, pero sí tenemos un idea de cómo va el asunto, para que podamos meternos en ello. Al igual que no somos novelistas, pero sabemos hacer un resumen. En aquella reflexión. Que pienso yo. No dominamos la tecnología y las adaptamos a nuestras necesidades. Esto es lo que hace la gente que controla la tecnología. Como ha sido el caso de M1, la red que ha generado el 15M. Es un ejemplo de... Yo miré la tecnología y adaptamos a nuestras necesidades. La red social es un virtual, pues crea una red social para manejarse ellos. Eh... L1... ¿Qué más se podría dar? No se me ocurre ninguna. Hay mucho más. Ah bueno, virtual pool... Bueno, la tenemos después. La de la asamblea del voto. Sí, la de la asamblea del voto. La asamblea del voto es otro ejemplo de que los... O sea, los organismos no nos dan herramientas de participación. No las genera. No las genera. Ni la que ha sido pagada por ella, que genera un sistema de voto electrónico decente y razonable, por lo hacemos nosotros. Y hay gente que se ha puesto y ha contado un sistema de voto muy interesante que se llama asamblea virtual, 15M virtual pool. Bueno, tenéis que hacer la presentación. Que os invito a que entréis. Está súper interesantísimo. Porque una... Por ejemplo, un proyecto súper interesante es el simulador del congreso. Y entonces, cada vez que votan a poner el congreso, te mandan un email, si te suscribes, ¿no? Para que tú votes como en el congreso. Y ponen lo que ha votado el congreso y lo que ha votado a la gente. Y es divertidísimo. Divertidísimo. Además de que te enteras. Te enteras. Yo pensé que votaron los de las conferentes. Por eso. Y unos amigos ancianos míos que les había tocado, les dije, pues mira, por un 40% os ha tocado pagar. Y es así. Se vota y luego les toca. Bueno, no quiero... No quiero... No quiero friar. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Y cómo la que está haciendo? ¿De verdad podemos? Hombre, claro que podemos. Pues supongo que podemos. Se diría que entra en el conjunto de los posibles, pero es cierto que en la cuenta atrás, o sea, las piezas están cayendo y la gente que antes estaba en un modelo de autoridad y tal, que sabe manejar el protocolo, en nuestra opinión, pues se va adaptando. Hay que dar su modelo física, eso es lo único que quiero decir. Bueno, yo para mí esto, lo vamos a pasar, pero herramientas en privacidad. Lo importante es que seamos capaces de tener privacidad en la red, que tenemos privacidad en la red, más vamos, sobre todo ahora. En este enlace que tenéis aquí abajo, que es un wiki que tengo yo en mi página web personal, os voy a actualizarlo con las herramientas más importantes. Ahora, rápidamente, solo quiero que recordéis Tor, ¿vale? Y GPG, esto de GPG. GPG es para inventar cosas, tanto a nivel de ficheros como por el correo, que es un poco rollo de configurar. Ahora, yo me comprometo a ir a una charla, cuando queréis enseñarnos a hacer cosas de privacidad y de forma gratuita. Y Tor, que esto sí lo puedo usar cualquiera y está muy bien, es un aplicador web y una red de servidores extendida por TorPereza que garantizan unos índices de privacidad de aquel la uso. Si tú quieres poner un comentario, tú quieres poner un comentario en tu empresa que te van a echar, ¿no?, de algo que se está haciendo mal, pero claro, estás en tu empresa. Si lo pones en un navegador normal, te pueden aconsejarle saber qué vas a hacer desde hoy, tal vez, en definitiva, saber quién has sido. Más o menos, pues, a lo largo de todo, no se puede saber de todo siempre, ¿no?, pero bueno, pues depende de cómo se esfuerza. Pues Tor te permite conectarte a la web y dejar ese comentario para que el empresa seca lo que tiene que saber sin que sea para qué eres tú. La garantiza la anididad y ahora la internet está muy fotocada. De verdad, las instrucciones, ¿eh?, grabáis cosas malas. Bueno, antes de publicación, que antes me parecía muy importante, hoy lo vamos a pasar. Esto era muy importante porque antes teníamos mucha gente policía por ahí y era muy importante saber que o Street te permitía, también tiene directo y tablet a través del móvil o de cualquier tipo, y Mambú se lo hace también, ¿no? Y bueno, pues está aquí porque es una cosa muy interesante de querer y yo creo que la iba a ir. ¿Y más que vamos a hacer? Pues yo hago, en vez de poner la guillotina y la herencia, que no lo creo con su cara, porque siempre, cuando se va a la herencia siempre gana el que tiene más dinero, es que es así. Tiene más armas, tiene más gente, esas cosas. Hago buenas relaciones. Entonces, aquí están estos intentos que hay. Aquí tenéis los del Partido Pirata, que están haciendo la oposición de democracia líquida. Y después está la Asamblea Virtual, que es un campo de trabajo directo, súper divertido, en el que tú puedes ir, contar cosas, todo ahí se ha decidido a través de votaciones. Puedes llamarles y decir, mira, tengo una comunidad de algo, tal, dame un espacio para mí. Y entonces, claro, es una comunidad y tú ves todas estas decisiones de forma completamente democrática, con las distintas leyes de vacío. Tiene como bueno que ya tiene implementado hasta el delito electrónico. O sea, tú puedes identificarte con tu delito electrónico. Por desgracia, si no puedes ir a la organización de este país, no puedes identificarte con el certificado de la FNMT, o la Fase Nacional de Moneda y Timbre, porque resulta que es el único certificado del planeta que cobra a la gente por usarlo. O sea, para mí está bien, gracias, pero no se puede usarlo. Pero, afortunadamente, el certificado de la policía, el que va a entrarle, sigue siendo un shock para identificarse, y es el que ha implementado esta generación. Cierre. Bueno, vamos a terminar ya. ¿Cómo podemos eliminar los casos de información? Pues, eh... Creo que no lo voy a pasar. Creo que no lo voy a pasar. Pues hay que comunicarse, hay que comunicarse, no solo en las redes sociales, en internet, sino en las reales, hay que crear redes, no hay que caer en el activismo, el activismo que llamamos, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Ay, me gusta! ¿Qué ha hecho ahora? No me has dicho nada. Has dicho que te gusta. ¿Ves? Que me gusta, me gusta. Uy, no, no me escucha nada. Si es con una compañía actual o de lo que sea, pues todavía, ¿no? Pero un me gusta no cambia prácticamente nada. Hay que ser consciente. Hay que tener en cuenta que hay una base de información, hay que dar los mensajes correctos, y hay que saber organizarse bien, hay que invitar los métodos de marketing que tienen, que tienen otras empresas agregables, otros sitios, pues porque ya están, el público ya está en todas sus coces de comunicación, y aprovechar eso en la medida de lo posible. Hace las redes sociales, y bueno, pues diría que es de que no podemos ser letos. Esto, ya veis que en un año, va a cambiar la rosa un montón, que yo ayer estaba deprimido, me nombré a que me encontré con esta buena gente, y me enamoraron, pero ya estaba deprimido. Conclusiones. Hay que lo más en la tecnología, y aprender a usarla. No hay más remedio, nuestro futuro depende de ello. Nuestro futuro es directamente dependiente de las posibilidades tecnológicas que tengan. Si tenemos la posibilidad de mandar algo anónimamente, tendremos anonimidad. Si no tenemos la posibilidad de mandar algo anónimamente porque no existe la tecnología, no tendremos anonimidad. Nunca. Y eso hay que ser muy consciente. Y la batalla está ahora. Y está ahí. No dejamos que nos tome un saludo, no, 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 no. Colaborar, enseñar a las personas hacerlo, usar la Wikipedia, saber sobre el vídeo lo más posible. Yo siempre digo a la gente, no hace falta ser talibán, de hecho, en mi caso es quizás el peor, porque es todo ya el instalador de Apple, ahora es una de las funciones principales, y estoy siempre con la manzana ahí. Pero siempre que podamos, usar virus, usar sopa libre, sobre todo siempre que no soy igual. Eso ya cambia el mundo. No hace falta, no hace falta decir, venga, ahora me vuelvo vegetariano completo, y tal, y no como un animal, no, no será mejor que tengas un poco vegetariano, y que contáis un poco a los demás. No será mejor que cambies un poco las cosas entre todos, y que no, me pego al atracón y después no hago nada. Pues eso es lo que seguimos haciendo, usar la multimedia, usar las opciones siempre que podáis, y organizarse, y sobre todo no tener miedo, que ahora soy un poco tonto, pero la verdad es que el año pasado queda como para tener miedo, viendo las cosas que no tienen, que si las ha venido, pues lo ha venido. Y con esto he terminado. ¡Gracias!